Me voy a robar las estrellas y la luna la voy a esconder Y voy a hablar con el cielo pa' que no pare de llover Que tú no sabes lo que siento cuando te veo con él Que si fui ropa, si me lo he exigado, es culpa tuya mujer No quiero decirte, te di tú que tú y yo, cuéntale lo que nos va a hacer Yo no lo que sentí, que no fue tu padre, no salgo la puerta, se no se lo Yo no lo que sentí, que no fue tu padre, no salgo la puerta, se no se lo Yo no lo que sentí, háblale claro mi amor, no es culpa que lo hizo como yo Dime la ventana, leche, la cupa, la coco, favor, dile que te gusta el sabor de mi amor Dile que esta pesa ya ha sido mejor, pero fue la noche que me traicionó Yo no lo que sentí, que no fue tu padre, no salgo la puerta, se no se lo Yo no lo que sentí, que no fue tu padre, no salgo la puerta, se no se lo Yo no lo que sentí, que no fue tu padre, no salgo la puerta, se no se lo Y esa cena, no salgo la puerta, se no se la tuya mujer. Yo quiero que se entere, que y tú que tu hijo, cuéntale lo que no pasó. Yo quiero que se entere, que te besos y caricias y lo que se brotió. Yo quiero que se entere, que no fue culpa de nosotros la que está haciendo acero. Yo quiero que se entere, a la letra de mi amor, que nunca te lo hizo como yo. Si te demoras, guarita, sello a la gente, ya te necesito, mami, pero gente me interesa. Lo que más me duele es el que me tiene presente, no se me borra aquella imagen de mi mente. Que llorando me decía que voy a querer por siempre, no es lo que te dice, es lo que yo voy a hacerte. Dile la verdad y tíralo de repente, dile que hay un hombre que está esperando pa' hoy. Yo quiero que se entere, que y tú que tú y yo, cuéntale lo que no pasó. Yo quiero que se entere, que te besos y caricias y lo que se entere. Yo quiero que se entere, que no fue culpa de nosotros la que está haciendo acero. Yo quiero que se entere, a la letra de mi amor, que nunca te lo hizo como yo. Oye, que no pasa qué es mí, es mí, es mí, es como cuba, por eso hice el tema que me gustó cantidad. Es... Es extraña, es extraña, que tú vives en Miami. No soy de nadie, voy a recortarte Me extraña, me extraña Y aunque tú vives mal a mí No soy de nadie, y eso me extraña Me extraña ¿Qué cosa? Aunque tú vives mal a mí Mira, mira vamos a ver Carro, 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 todo bonito El de espagueti del piscito Todo es carrito Pero como se te ocurre Hasta lo bonito aburre No hay dominó, no hay esquina No hay bailarina, no hay bailarina No hay calle pa' estirar las piernas No hay loco, no hay enferma La gente es, tú sabes, con camarita Y iPhone Échate el asco Que es demasiado lo que se ve Sale a buscarle el café Que por ahí lo es el que necesita Aunque te tome un vaso No sabe a cubita Mano arriba en el guanima Los cubanos, los zombies, las muchachitas Date quieto, date quieta tú, mi hijita Que la calidad es la calidad Aquí no se sacrifica, pero Aquí es donde se hace mucho con poco Más o menos que te vuelves loco Pero con poco eres millonario Con mil pesos camina por tu barrio Que te toma diez cervezas Camina por ahí Y todo el mundo va a ser fanático a ti Pero si tienes fama Y no sales de tu casa La gente dice, ¿qué pasa? Al que no quiere canto Se le dan tres tazas No huele a bilán Donde la guasaza La calidad es la calidad Lo saben los de aquí Lo saben los de allá Por eso improviso cantidad Porque tengo un don Y Dios me dio la facultad Pa' tener la borronca Pero tener licencia Aparte en el reggaeton Tengo paciencia Eh, lo mío es decoración Y el pueblo me quiere a conciencia De gratis Siempre los parto como un lápiz Lo mismo es guanima Del salón rojo de Capri Tú sabes, le digo mami Pa' que me digan papi Pa' sentirme super happy Quiero a tu puto con la mano arriba Pa' que Dios se lo diosa Pero se lo vendía Tú sabes Y no voy a decir chao Una vida en el guanima To' el que estoy activao' Micha Grabando lo que no ha sido grabao' En el 2010 Te lo juro por mamá Voy a ponerme malcriao' Besao' Hay que darme candela Como al Macao' No sé hasta qué hora Va a ser el concierto Tú sabes que rapear No me pongo imperfecto ¿Qué cosa es esto? Me he puesto como me he puesto Y hay talla que con esa yo me molesto Porque cada cual tiene un don ya viaje Pero mi país quiere verme en televisión Porque saben que le meto sasó Gracias a la población Oye, yo no gasto en feria Y gracias al pueblo de Cuba Me monté en el Iberia Con pasaporte azulito El que yo quería El que necesito La cubetera sabe que estoy roto Lo quito Arrebatado Lo arrebatadito Metiéndole como es Dos de azucar Y dos de café Voy a cantar otro tema Pa' no meterme en problemas Pa' no meterme en problemas Se extraña Tú vas a extrañar Yo que tú vives en Miami En mi Oye, voy a cantar otro más Otro más Otro más que fue éxito Hay que cantar todos los temas No, 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 no Yo no estoy pa' rembol Porque cuando empiezo a cantar Ni tomo agua Ni tomo ron Porque si no, vaya Se me olvida la canción No estoy ni pa' hacer pesas Te lo juro Porque ahorita Me doy un trago Pa' que sepa Como es que soy yo No hay cráneo Que nadie se me ponga a un lado Pero cantando Yo no Me doy un trago Lo que tengo en la cabeza Es un MP3 A lo mejor me doy un buchi Me pasa como a Benny Morey Y así no es como es El negrito Tiene que cuidarse esta vez Tú sabes Yo tengo mi matrícula Y el charco este Va a llegar al final de la película Metiéndole con sazón Besito pa' todo el mundo Es de corazón Mucho misa En el reggaetón Pa' que no confundan carne con chicharrón